Ahora que pregunté si era la locutora... Adriana. Buenas noches, Chiqui. Adriana, sí, sí, sí. Pero si era la misma Adriana. No la he visto, está ahí detrás de cámara, no la he visto. Pero quiero recordar a mi querida Nelly Trenti, que se nos fue hace muy poco tiempo, muy pocos días. Me acompañó más de 40 años, con una voz preciosa. Única. Con ustedes, la señora Mirta Legram. Un aplauso para Nelly. Ahí lo estamos escuchando. A ver, pásenlo de vuelta, por favor. ¿Puede pasar de vuelta? Sí. Almorzando con Mirta Legram. Nelly, ¿te la compró un chiquito? Sí, muchas gracias por la foto. Es duro, cariño, chiquito. Miren qué lindo queda. La señora Nelly Trenti va a presentar el regreso de la señora Mirta Legram. Con nosotros, la señora Mirta Legram. Vamos a aplaudir a Nelly Trenti, que ha vuelto hoy. La señora Mirta Legram. Divina, divina Nelly, divina, divina. Divina Nelly, nunca la olvidaremos. Nunca. La queremos muchísimo. Siempre la quisimos. Gracias. No sabía que le iban a hacer este homenaje. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Muchas gracias, querido. Gracias.